a ver youtube que problema tienes tienes cada problema la maldita sea en serio me acaba de reclamar un vídeo el cual llevo subiendo más de 24 horas si este vídeo que están viendo en pantalla es el que estaba subiendo la campaña 4 l for dead 2 estoy medio ronco chicos recién me despierto me acabo de levantar para ver si salió todo bien en youtube y veo que me están reclamando un vídeo el cual me llevo más de dos horas de editarlo y me llevo más de 24 horas subirlo yo creí que me iba a llevar solamente 10 horas no me ha consumido me ha consumido más de 24 horas el proceso de subir este vídeo ahora me levanto hoy día son las ocho y media de la mañana me levanto para poner público este vídeo que ya se terminó de subir y me topo con que tienen derechos de autor y encima no cualquier derecho de autor me reclaman algo que ya lo he estado usando en vídeos anteriores una canción la cual ya la he usado en varios vídeos no es primera vez que uso este este audio podrían aparecer anuncios en el vídeo se encontró contenido con derechos de autor en tu vídeo el demandante podría no el demandante permite que utilices el contenido maldita mierda salga el demandante permite que utilices el contenido en el vídeo de youtube sin embargo podrían aparecer anuncios en él mis vídeos siempre salen anuncios maldita sea restricciones de vista restricciones de vista ninguna monetización no se puede monetizar el vídeo si estás de acuerdo con un de estas condiciones no tienes que hacer nada como que no voy a hacer nada me estás quitando la monetización contenido contenido forte damajet cuda blondo grabación de sonido minuto 25 y 38 hasta el hasta el 26 50 hasta el 26 50 demandante merlin sc distribución el nombre de touch and go record acá me da la opción para eliminar la canción si pero la verdad hace rato que no hago esto no estoy seguro como va a quedar el vídeo no estoy seguro como va a quedar el vídeo porque ya varias veces hice eso y el audio del vídeo siempre queda mal saben estoy así con este vídeo porque bueno lamentablemente he eliminado el vídeo original y ya no tengo cómo editarlo a menos que le ponga una canción encima pero de nuevo de nuevo renderizar de nuevo editar de nuevo subir no chicos ya no estoy para esto de verdad estoy cansado de youtube con sus estúpidas reclamaciones me está utilizando me está este reclamando algo que ya lo he usado en otros vídeos y no me han reclamado les voy a poner un ratito el audio para mostrarles qué canción es la que me oyeron me están oyendo 25 38 25 38 25 38 acá como pueden ver es un audio el cual yo ya lo he estado usando ya está no reproduciré más este audio este audio ya lo he usado en otros vídeos por qué me jode así youtube por qué me joden así déjense de joder ya ya a partir de ayer han puesto una nueva política en youtube de bueno de cuantos suscriptores se había que tener y cuantas reproducciones para poder monetizar yo ya tengo esa cantidad he superado hace rato los mil suscriptores y las cuatro mil reproducciones ehh de verdad me están cagando muy mal saben yo no sé si este vídeo lo voy a poner la verdad ya estoy cansado quizás quizás lo ponga así de igual manera o sea a mí la monetización de youtube no me molesta o sea no no es que no me molesta no no me importa mucho pero no quiero tener derechos de autor no yo no estoy infringiendo nada no estoy no estoy robando esa canción es un audio cual lo he usado muchas veces y además supuestamente no tenía contenidos de autor contenidos de derechos de autor porque me joden así loco en las tres campañas anteriores de Left 4 Dead 2 y en otros vídeos creo que también las he usado de esa canción y me están jodiendo mal saben yo este vídeo lo voy a poner público pero pasando voy a ver qué pasa ok voy a ver qué pasa pasando un día si si la monetización o sea los derechos de autor estos desaparecen y bueno si no pasan voy a eliminar la canción esta que dice acá eliminar canción para poder monetizarlo el vídeo ya que al menos me da algo de dinero saben y bueno yo la verdad yo la verdad yo no se que que están haciendo youtube la verdad la están cagando muy mal muy mal muy mal ya no se que decir chicos la verdad no se que decir me repugna youtube me repugna tampoco que me voy a estar molestando saben no recién me levanto tengo la garganta cagada por eso es que estoy medio ronco así que no la verdad ya no estoy casando creo que con esta opción puedo ponerle algo a un audio encima pero no se utiliza esta vaina yo no utilizo desde acá el editor de audio voy a ver que hago chicos bueno apenas subo este vídeo voy a publicar este a esta hora que estaba mostrando en pantalla y hola bueno no se que decir chicos estoy recién me levanté para ver para publicar el vídeo porque tenía tantas ganas de subirlo ya de publicarlo me salen con esto derechos de autor youtube la fregaste muy mal de verdad la están fregando muy mal la están cagando todo no tengo nada más que hacer chau